Los nuevos mejor amigos de Sánchez, qué pinta de pacifistas, de aliados de la paz y de la convivencia tienen estos señores. Mire, mire, la cara de felicidad de la rehén israelí que va secuestrada por los terroristas de Hamas. Digan ustedes conmigo, Hamas es un grupo terrorista y hay que condenarlos sin paliativos, porque si no, su modelo de convivencia, el del Partido Socialista, pasa por aliarse y por ser socios de los que mataron a más de mil personas en Madrid e incendiaron tantas casas del pueblo, de los que cometieron delitos de terrorismo en Barcelona y a los que van a amnistiar, y a aquellos que hace tres semanas o cuatro, desde luego dejaron imágenes espeluznantes de una masacre en Israel. Por tanto, lecciones de convivencia no nos van a dar a ninguno, porque, le repito, a diferencia de usted, yo condeno toda la violencia, la que se produce en las calles de Madrid, la que se produce en las calles de Barcelona, la que se produjo en el País Vasco y la que se produce en Israel. Y usted es incapaz de condenar todas las violencias. Y por eso, permítame decirle que estos cuatro años, señora Maroto, se le van a hacer muy largos. Y, por tanto, le doy un consejo. Keep calm y mucha fruta. Muchas gracias. 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 Gracias.